Supongo que ya os habréis enterado de qué va a ser sino del mega lanzamiento mundial que ha sido la Xbox Series X y la Xbox Series S, su hermana pequeña por así decirlo, las cuales han vendido, han hecho unos récords de más de un millón de consolas vendidas en menos de 24 horas en su lanzamiento. Eso es un récord para lo que es la marca de Xbox, ¿vale? Pero más allá del detalle de este, ya sabéis que lo que es YouTube, las redes sociales y demás, se han infestado de toda clase de vídeos, tanto de unboxings de ambas consolas como también un poquito explicando cuáles son todas y cada una de sus prestaciones, ¿no? Cómo es el Quick Resume, etcétera, cómo funcionan los videojuegos del Game Pass a 4K, 60 frames por segundo y demás. Que eso pues me parece muy bien y ojalá os hayáis informado un poquito sobre lo que tiene que ofrecer esta nueva generación de consolas que nos trae la marca Xbox, ¿vale? Yo en mi caso tengo aquí, he estado debatiendo, ¿vale? Internamente durante ya varios días, sobre todo antes del lanzamiento, cuando se podían, digamos, hacer la precompra, ¿no? La prereserva, por así decirlo, que es ya pagando dinero, o sea, que no es una reserva de la reserva y si luego no la quiero, no, no, es si las reservas pagas y luego ya está reservada y es tuya, ¿vale? Claro, ¿qué sucede? ¿Por qué yo no tengo una de estas consolas? Muchos ya lo sabréis en este canal, pero yo ya tengo una Xbox, ¿vale? Que me compré en el mismo momento que salía este videojuego al mercado, más o menos, acababa de salir, que había, hacía poquito, realmente llevaba una o dos semanas como mucho al mercado y entonces me decidí comprar una Xbox One S, ¿vale? Claro, entonces yo me he hecho mucho una pregunta. ¿Merece la pena que me compre esta nueva generación? Porque no sé si lo sabíais, no sé si estáis puestos en cuanto a lo que se refiere todo lo que tiene que ofrecer esta nueva generación, la cual es totalmente compatible con la Xbox One. Por lo tanto, una de las cosas que me hubieran beneficiado a mí es que este videojuego lo podría jugar en mi nueva consola, sin ningún tipo de problema. Es un juego, como veis, de Xbox One y funcionaría en la Series X o no, en la Series S no funcionaría porque estamos hablando de un disco, ¿vale? El cual en la Series S no hay lector de disco. Así que simplemente en la Series S no podría jugar a lo que son mis juegos físicos de Xbox. Tendría que tirar por una Xbox Series X y no una S, ¿vale? Sí que es cierto que yo en esta consola, fijaos, aquí la tengo, ahora mismo la tengo guardada, ¿vale? Aquí la tengo, la Xbox One S. Pesa bastante la caja porque está la consola adentro. El tema es que yo la tengo guardada aquí porque yo en su momento estuve pensando, ¿la vendo o se la regalo a alguien y me compro la nueva? Claro, yo aquí he tenido el Game Pass durante aproximadamente dos años, ¿vale? Y yo sé lo que es el Game Pass aquí. Yo he jugado aquí el Ori. El Ori Will of Wisps lo he jugado aquí. El Ori and the Blind Forest lo jugué en Steam, si no me equivoco. Pero también está aquí en el Game Pass, aquí hay un montón de juegos maravillosos, ¿vale? Si os fijáis, este es todo el catálogo de videojuegos físico que tengo yo de lo que es la Xbox One. Ahora, estamos hablando de un juego que me compré que me venía con la consola, con el Forza Horizon 4, pero que venía ya instalado. Y estos juegos tienen una carátula extraña, ¿verdad? Estos juegos me los dio Coach Media para poder probarlos y poder analizarlos aquí en mi canal, ¿vale? Este lo estuvimos jugando en directo, ¿vale? Mucha gente me estuvo siguiendo. Este le dediqué un análisis, el cual no me gustó nada. Y este, este, madre mía, este. A mucha gente le ha gustado, pero yo, después de haber jugado Bayonetta, a mí esto no me ha dicho nada. Y se supone que esto era el principio de Bayonetta. Así que, no sé, no sé si a vosotros os gusta el Devil May Cry 5, pero a mí me ha decepcionado un poco en ese aspecto. Pero bueno, este sí que es el que debería terminar algún día. Lo que pasa es que tengo que deciros que en la Xbox One este juego ya va un poco mal. No voy a decir que tenga tirones, aunque algún tironcillo sí que tiene de vez en cuando, pero como que se ve todo muy lento y a 30 fotogramas por segundo, como que a mí me falta, ¿sabes? O sea, yo creo que si tuviera una Xbox Series X, ahora mismo jugaría este juego y lo disfrutaría allí. Porque creo que va a 4K, 60 fotogramas por segundo, así que se puede disfrutar muchísimo. Pero bueno, salvando estos pequeños detalles, en mi caso yo me tendría que haber comprado una Xbox One... Perdón, una Xbox Series X, que con este nombre es fácil de confundirse. Sobre todo para poder reaprovechar estos juegos, ¿vale? Sobre todo el Resident Evil 2 Remake, que es un juegazo, ¿vale? Y también aprovechar este, que todavía tampoco me lo había pasado. Intentar darle una segunda oportunidad a ver qué tal con los gráficos, digamos, mejorados y demás. En este caso hubiera estado bastante bien. Pero bueno, voy a dejar por aquí para que se vea un poquito, ¿vale? Así queda como más pro, ¿no? En fin, que básicamente lo que quiero comentaros es que para todas aquellas personas que tengáis una Xbox One S, a pesar de que es la versión de la Xbox más antigua, por así decirlo, vais a seguir teniendo juegos y vais a seguir teniendo disponible lo que es el Game Pass. Con lo cual, si no te quieres gastar entre 300 y 500 euros, no merece la pena dar el salto. Sinceramente, no merece la pena. Si tienes una Xbox One X, todavía menos, porque esa consola, os recuerdo, que hacía funcionar muchos de estos videojuegos ya en 4K. Con lo cual, tampoco tendría mucho sentido actualizar la consola. Está claro que la Xbox Series S es una actualización de esta, de la One S, y la Xbox Series X es una actualización de la One X. Por lo tanto, en función de lo que tengáis, no merece la pena todavía a día de hoy cambiarlo. Sí que es cierto que si tú tienes esta, la Xbox One S, quieres tirar a la Series X, porque lo que quieres es ya la potencia bruta, no habría ningún problema en que lo hagas. Yo, como he manifestado en muchas ocasiones aquí en mi canal, tengo un ordenador bastante pepino en el cual puedo disfrutar de los videojuegos. El último que he estado jugando es el Watch Dogs Legion, que si no lo habéis visto, mis primeras impresiones del juego están aquí en este enlace. Y os recomiendo ese juego en caso de que tengáis un PC que tenga unas prestaciones bastante elevadas, y si no, lo podéis jugar en una Series X donde os funcionará de maravilla, o en una Series S donde también os funcionará muy bien, porque comparten lo que es la misma CPU. A pesar de que uno tira los videojuegos a 2K y el otro a 4K, pero ahí está la diferencia, hay unos 2K de más. Pero eso no es por donde han capado la Series S, sino que la han capado por otro lado. La CPU es exactamente la misma, es el mismo cerebro, comparten el mismo cerebro. Pero, como os vengo a decir, yo realmente, teniendo actualmente un buen ordenador, todavía una One S y, lo más importante, una Nintendo Switch, no me hace ninguna falta comprarme esta nueva generación de consolas de Xbox. Obviamente, si me sobrara el dinero, me la habría comprado, me habría comprado la Series X. Si me sobrara el dinero y si las reservas no se hubieran agotado tan rápido, ¿vale? En ese caso, sí que me la habría comprado. Sobre todo, si no tuviera un buen PC, si yo tuviera un portátil y demás para ver vídeos de YouTube y esas cosillas, trabajar un poquito de ofimática y demás, en ese caso, sí que hubiera tirado a por una Series X de cabeza, ¿vale? Porque, en realidad, es un pedazo de ordenador para jugar a videojuegos orientado a jugar a videojuegos. En ese caso, sí. En cuanto al Game Pass, lo puedo seguir disfrutando aquí. Por lo tanto, no tengo ningún tipo de miedo. Y, sobre todo, este mando, que es una de las cosas más importantes, lo utilizo para jugar en el PC a cualquier videojuego, menos un shooter, a cualquiera. El Wise Dogs Legends estoy jugando con este. Con lo cual, perfecto, ¿vale? Perfecto va este mando. Así que, realmente, no tiene ningún sentido la nueva generación de consolas de Xbox si ya tenías una de las anteriores consolas de Xbox. En caso contrario de que no la tengas, ve a por ellas. No sé a qué estás esperando. Si te apetece ya lo que es la potencia bruta del 4K, la Series X. Y si no, pues ves a por una Series S, que lo cierto es que está muy bien esa consola, que es exactamente lo mismo que la otra, pero en vez de tirar los juegos a 4K, te los hace funcionar a 2K o a 1080. En un 1080, perfecto, porque funciona a más de 1080. Por lo tanto, lo vas a ver increíble. Con el HDR, con algunos videojuegos, incluso a 120 fotogramas por segundo que funcionarán. Ya veréis a la larga. Y con muchísimas cosas más, con la inteligencia artificial. No me quiero enrollar. El Xbox Velocity, el Quick Resume... Tienes de todo, ¿vale? Tienes de todo en esa maravillosa consola. Así que nada, gente. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, yo por mi parte en este canal no voy a traer esas consolas, ¿vale? Eso sí, a pesar de que si en un futuro hay una Nintendo Switch Pro o lo que sea que mejore por poco esta, lo más seguro es que me la acabe pillando, ¿vale? Sí, es lo que hay, ¿vale? Así que nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo, que me dejéis un like. Siempre es de agradecer volver aquí a veros, a arroparos. Sobre todo, me gusta leer vuestros comentarios. Ahora me pondría a daros corazoncitos y demás. Y a contestaros, pues, algunas cosillas que me decís de vez en cuando. Vale, nada más. Como siempre os digo, nos vemos aquí en el canal. Si vosotros queréis. ¡Hasta luego!